Con todo el ritmo, alegría y sana diversión, los firmados de la Revolución del Centro de Desarrollo Infantil Ángeles de Amor en Masaya celebraron el Día del Amor y la Amistad. Aquí en los 5 CDI, vía Betania, vía Holanda, Ángeles de Amor, vía Sacuanjoche, 5 de Junio, estamos celebrando a lo grande y enseñándole a los niños lo que significa el Día del Amistad. Más allá de celebrar el Día del Amor y la Amistad, docentes de los Centros de Desarrollo Infantil les enseñan desde la primera infancia a compartir en paz, alegría y solidaridad. Les informó con cámara de Ale Gironzúniga, Carla Sáenz Padilla, Multinoticias.